Eramos amantes, baby yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Yo soy la de siempre, ella es una moda Dile que soy la que se quiere y te roba Cuando le tocas a ella, baby, tú me piensas Otra vez te a negármelo Vamos a hacerlo como antes Después de mi invitación Quiero que haga que yo pierda control Yo sin buscar amor Hacelo ganar, aunque no lo apruebe el corazón Y miento, si digo que no pienso En nuestro poder encuentro Todo lo que coñamos son un beso Como le haces perdiendo cuerpo a cuerpo Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Yo soy la de siempre, ella es una moda Dile que soy la que se quiere y te roba Cuando le tocas a ella, baby, tú me piensas Otra vez te a negármelo Vamos a hacerlo como antes Después de mi invitación Quiero que haga que yo pierda control Quiero que haga que yo pierda control Quiero que haga que yo pierda control Y miento, si digo que no pienso En nuestro primer encuentro Todo lo que coñamos es solo un beso Como olvidar que termino cuerpo a cuerpo Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Cuando tú y yo éramos amantes Y miento, si digo que no pienso En nuestro primer encuentro Todo lo que coñamos es solo un beso Como olvidar que termino cuerpo a cuerpo Eso es la de siempre, ella es una moda Dile que soy la que se quiere y te roba Cuando le tocas a ella, baby, tú me piensas Otra vez te a negármelo Vamos a hacerlo como antes Después de mi invitación Quiero que haga que yo pierda control Y labios sin buscar amor Y deseo canal Aunque no lo apruebe el corazón Y miento Es todo un mero interesante Yo soy la de siempre, ella es una moda Dile que soy la que se quiere y te roba Cuando le tocas a ella, baby, tú me piensas Otra vez te a negármelo Vamos a hacerlo como antes Después de mi invitación Quiero que hagas que yo pierda control Yo lo veo sin buscar amor Y deseo canal Aunque no lo apruebe el corazón Y miento Si digo que no pienso En nuestro primer encuentro Todo lo que coñamos es solo un beso